Lectura del Santo Evangelio El Papa Francisco se despidió el domingo de Colombia con una invitación a cambiar la cultura de la muerte por la de la vida, al cierre de su visita al país que intenta superar más de medio siglo de sangriento conflicto armado. Si Colombia quiere una paz estable y duradera, tiene que dar urgentemente un paso en esta dirección, que es aquella del bien común, de la equidad, de la justicia, del respeto de la naturaleza humana y de sus exigencias. El pontífice ofició en la ciudad caribeña de Cartagena la cuarta y última misa multitudinaria de su viaje. Más tarde se dirigió al aeropuerto Rafael Núñez, donde fue despedido por el presidente Juan Manuel Santos antes de partir de regreso a Roma. Le prometí que no cesaremos un solo minuto en la construcción de una paz estable y duradera. Durante su histórica visita a Colombia, el Papa recorrió las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena en un viaje marcado por el llamado a la reconciliación tras el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC.